Conexión Madinal, gracias por estar con nosotros conectados día viernes. Recordar que tenemos nuestras redes sociales habilitadas, así que si usted en su casa se quiere comunicar con nosotros, tenemos nuestro Instagram, que ahora ya vamos a saludar a los nuevos seguidores. Así que vaya a seguirnos y los vamos a saludar en pantalla para que usted también vaya subiendo a sus seguidores. Todos quieren tener un poquito más de seguidores en redes sociales, ya sea para promocionar emprendimiento o quizás buscar amigos, pareja, etc. Siempre es bueno pasar nuestras redes sociales. También tenemos nuestro WhatsApp porque vamos a habilitar el número para que usted deje sus preguntas a nuestra siguiente invitada. ¿Cuál es el WhatsApp, Iván? Más 569-6253-2873. Nuestra siguiente invitada está totalmente dispuesta a recibir sus preguntas, sus consultas, sus inquietudes y poder guiarnos en este camino astral. Sí, lo vamos a decir así, porque está con nosotros nuevamente hoy día viernes nuestra astróloga del matinal, Karen Oromasabal. ¿Cómo estás, Karencita? Bienvenida a tu conexión. Gracias a todos los chiquillos en el set, a toda la gente que nos está escuchando para que haga sus consultas. ¿Qué quiere saber esta semana? ¿Cómo le va a ir en el dinero, en el amor, en el trabajo? Chiquillo, llame, mande su WhatsApp. Hubo mucha gente que la otra vez el martes no alcancé a responder. Este es el minuto, que en este minuto mande el mensaje por WhatsApp. Es el momento, claro. Después que me dijiste, Karen, que mucha gente te siguió escribiendo. Así que toda esa gente que quedó fuera y le gustaría saber alguna cosita, está Karen de la Escuela Esotérica Isis.cl. Usted también puede encontrar información acerca sobre qué, mi Karencita. Cursos de tarot, talleres astrales. Mira, tenemos astrología, tenemos tarot, tenemos magia egipcia, tenemos magia hindú, también tenemos los ángeles, que a mí me encantan los nombres sagrados de Dios. ¿Te acuerdas del consejo que te dije para esta semana? Esta palabra, poder maravillosa. Y la gente me escribió, harta gente, diciéndome cómo era la palabra. La palabra es tetragramatón. Y esta palabra significa, en el fondo, los nombres sagrados de Dios para invocar a los ángeles. Así que, por favor, hacer las velitas, unas cinco velas rosas o celeste, invocar la palabra tetragramatón. Claro que sí. ¿Y la posición de los deditos? Yo me acuerdo que era... Sí, la posición, el mantra, si quieren hacerlo vía mantra, así. Esto significa que uno está liberando la vibración áurica, también la enfermedad de la ruina. Entonces, se va en esta energía al universo. Y al final de esto, siempre así, en posición de recepción, para que llegue la energía del universo, la energía solar. La gente, yo le digo, hágase baños solares, baños lunares. Cuando haya luna llena, unas tres velas blancas, con su nombre y la palabra tetragramatón. Cuando estamos en pleno sol, tres velas amarillas. La palabra tetragramatón y el nombre completo y la petición. Ok, ok. Ahí sí le pedimos al universo de manera correcta. Y el universo, Karen, siempre responde. Siempre, siempre, siempre responde cuando se le pide de manera correcta. Mira, yo creo, Mati, que lo más importante que la gente tiene que entender, que aquí lo importante es la actitud emocional. Exacto. Uno tiene que ir por la vida entendiendo que uno tiene un libre albedrío. Y uno se hace el destino. Entonces, por favor, esta palabra de poder, como es Adonai, Yahvé, Elohim, tetragramatón, que son nombres sagrados de Dios. Y la gente que le encanta la parte bíblica, sabe que estos nombres sagrados de Dios tienen un poder tremendo. Ahora, si tú googleas, hay algunas oraciones en latín maravillosas que me encantan. El Ave María, el Padre Nuestro en latín. Es espectacular para saumeriar la casa. Lo que te explicaba. Hay gente que me dice, Karen, ¿cómo puedo liberar mi casa de la mala energía? Hay un enfermo en mi casa. O no están dando la parte material. Hágase un saumelio usted mismo con hierbas naturales y páselo por su casa en cada esquina en cruz, que representa el equilibrio y representa el bloqueo de la energía negativa. Y vamos liberando el hogar. Quiemen canela. La canela trae la abundancia, la prosperidad. Mati, lo que yo te decía la otra vez, un bañito de canela. Un bañito con agua de canela. Eso trae mucha prosperidad comercial, material, económica. Excelente, excelentes datos que nos entrega Karen a esta hora de la tarde, ya 12 con 4. Y quiero hacerte una consulta, Karen. ¿Cómo va a estar la energía del fin de semana? Mucha gente hoy en día espera el fin de semana porque ya está volviendo al trabajo. Tú sabes que muchas comunas están saliendo de esta cuarentena. Mucha gente va a tener que comenzar este día el lunes de nuevo el trabajo porque la Florida, Maipú y otras nueve comunas salieron de la cuarentena. Este lunes vuelven a su lugar de trabajo. ¿Cómo va a estar esa energía? Mira, aquí las cartas lo están diciendo. Claramente estamos con el carro. El carro simboliza que va avanzando todo, pero es muy lento el proceso porque está el ermitaño. El ermitaño habla de procesos lentos. Y la estrella es que vamos poco a poco porque si no se puede reactivar esta contaminación que tiene que ver con la enfermedad. Así que, chicos, a cuidarse. Si hay posibilidades de no salir tanto es la idea. O sea, solamente para lo estricto y necesario. O sea, el tema es quedarse en casa. Y si hay que salir a trabajar porque ya no queda otra circunstancia, otra situación, se sale con mucha precaución porque si no puede haber una reactivación de la enfermedad. Ojo con eso. Ok, entonces a tomar los recuerdos que nos entregan los consejos del Ministerio de Salud y todo eso. Entonces, Karen, esta semana se está hablando ya de nuevo de un beneficio que se le podría dar a la gente, que es el segundo 10%. Mucha gente está expectante también a esto porque es una platita que le sirve mucho a la gente que lo está pasando mal. ¿Cómo tú ves eso? ¿Se puede tener una esperanza? Está un poco complicado, ¿ah, Mati? Yo veo la luna y la luna siempre son cosas ocultas. Son cosas que no están tan claras todavía. Y claramente el emperador y el mago es que quieren generar un cambio o algo, pero la luna es que está detenida todavía. Todavía no veo avance en ese 10%. No hay avance entonces. Vamos a tener que esperar nomás el paso de los días a ver qué empieza a suceder. Tenemos abierto nuestro WhatsApp, Iván. Recuerde que si nos llega alguna consulta, alguna pregunta, se la vamos a leer a Karen. Pero aquí el equipo, antes de salir al aire, me dijo, pregunta por nosotros. Llevamos una semana al aire y a nuestro quinto día. Y queremos ver cómo se vivió esto, Karen. Cómo se sintió la energía. ¿Qué presentes tú? Mira, fíjate que aquí por las cartas está la carta del loco, que hubo algunos desequilibrios al principio. Después viene la carta de la justicia, que todo se alinea por justicia, porque todos están en una postura muy positiva en el programa. Y después está el emperador, que logran el equilibrio. O sea, viene bastante próspero el tema. Excelente. Gracias, Karen. Vamos a hacer la energía necesaria, un mantra necesario para que partamos este programa. Maravilloso, para que la gente que nos está escuchando le llegue un angelito desde este programa. Y este fin de semana vamos a esperar lo mejor para todos. Linda, preciosa, Karen. Karen, recordar que tenemos el WhatsApp. Estamos recibiendo las preguntas. Estamos canalizando lo que quieren preguntarle a Karen. Pero, Karencita, ¿cómo cuidarnos? ¿Cómo seguirnos cuidando en lo que está pasando? ¿Cómo poder atraer quizás el trabajo? Mucha gente está sin trabajo y le gustaría volver a tener una oportunidad de trabajo muy pronto. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, mira, yo recomiendo prenderme la amarilla con esta palabra de poder que ya hablamos, el tetragramatón. Hay una oración incluso que pueden googlear, una vela diaria y por lo menos unos cinco días para traer la parte comercial, económica, liquidez, fortuna. Ahora, si no tuvieras pega, si no tuvieras trabajo, vela verde. Ahora, siempre es bueno, chiquillos, sí, siempre es bueno, chiquillos, que estas velas se hagan con un espíritu blanco, un espíritu de luz, no predestinando la energía, no pensando, no, que me va a llamar, que me va a dar pega, porque estás bloqueando la vibración. Es muy importante la actitud de la persona. O sea, tenemos que prender la vela con ese espíritu de luz y de fe. La gente que reza mucho, que clama, muy bueno que clamen, que reza en frente a su velita. Hay gente que tiene conexiones ancestrales tremendas, que de repente se conectó con algún pariente, que de repente sueñan con sus parientes. Es una cosa súper especial que le pasa a alguna gente. En ese caso, siempre pedir a los ancestros que están en la luz. Jamás no se hambre y apellido a la persona, porque si no, ¿cómo es que esclavizas a ese ser querido? No, se pide, en el fondo, a los ancestros que están en la luz. Mi padre está muerto, tú sabes, Matías. Entonces yo pido que mi padre me acompañe, pero le pido a mis ancestros que están en la luz. Porque mi padre arriba, en ese plano, también realiza otras cosas. No es que esté haciendo nada. Todos los espíritus en cada plano tienen una realización, una cosa que tienen que trabajar. Entonces no hay que estar molestándolos, sino que solo hay que conectarse con los ancestros. Así es, Karencita. Entonces la recomendación es dejar que fluya, no estar predispuesto cuando uno prende una velita o se contacta con algún ancestro. No es con la intención de molestar, sino que es con la intención de que nos ayuden, claro, de que nos guíen, pero no predisponer, tú dices. No, no, así por prender esta vela me van a llamar. No, es como... La idea, fíjate, con los ángeles, que a mí me encanta, yo sé que hay gente que no le gusta tanto, pero yo tengo un tema con los ángeles que yo siento que la gente tiene que entender que el que viene actúa bien le va, Matías. Aquí hay un tema también de valores y de ética, chiquillos. Cuando uno trabaja con los ángeles, no sacamos nada con restarles a los ángeles, después andamos enojados, enrabiados en el día. Entonces, lo primero, estar positivo, chiquillos, pesa los problemas. Siempre, a ver, Chile se ha destacado por ser un guerrero. Este es un país lleno de energía de guerreros, de luchadores. Entonces, este es el momento, chiquillos, de que ese espíritu de luz lo saquen para enfrentar el momento económico complejo que está viviendo Chile. Entonces, yo les recomiendo a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel con vela azul, vela celeste, de verdad disipa, disipa como los miedos, las angustias, las energías negativas, la envidia. Porque también hay situaciones de gente que ha brillado incluso en este minuto debido a la pandemia, el tema online. Hay gente que le dice muy bien en el tema y hay gente que lamentablemente no le sirvió el tema. Entonces, en este minuto disipemos la angustia, los dolores, las penas, vela celeste, vela azul, San Miguel Arcángel. Hay muchas oraciones que la gente puede googlear. Créanmelo que estar con un ángel, con tu ángel de la guarda, aunque la gente no lo sepa, todos tenemos un ángel de la guarda que nos acompaña. Ese angelito que uno dice, hoy yo me acordé de este, te juro que sentí que no tenía que hacerlo. Ese es tu ángel que te habla, la gente no lo sabe. Es como que creen que son voces. No, es tu ángel de la guarda que está contigo por siempre. Qué lindo, qué lindo. Entonces, Karencita, la idea es siempre estar emocionalmente y espiritualmente bien, además del plano físico. Porque tú nos comentabas el otro día, el martes, cuando estamos mal desde el plano espiritual, conlleva dolores físicos, enfermedades y otras cosas. Claro, y es súper importante porque la gente que está con un espíritu de luz, contento y dar gracias por estar sano. O sea, partamos desde esa base. ¿Cuánta gente en este momento está sin vida porque este tema del coronavirus simplemente una semana se lo llevó? Entonces, lo primero es dar gracias a estar vivo aquí, dar gracias a este momento de luz para la gente, para todos, y después partir por decir, ya, me falta dinero, mentalicemos el dinero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Unas cinco velas amarillas, la palabra tetragramatón, una vela diaria, con mucha fe y con mucha humildad. Y acuérdense, chiquillos, que el que bien actúa, bien le va. Entonces, usted, si anda con fe, si tiene un espíritu de luz, si emana buenas energías, el universo le devuelve lo mismo. Así es. Iván, ¿usted tiene algo por ahí? Exactamente, mi querido Matías, carencita, te saludo. Tenemos a Margarita. Ella nos pregunta, ¿Vendrán tiempos buenos junto a mi hijo a futuro? Ella nació el 13 de mayo de 1976. 13 de mayo del 76. Bastante buenas cartas le sale a ella, le sale la rueda de la fortuna, la apertura de camino y la estrella. Ella es una persona muy humilde, de mucha fe, han pasado momentos complejos, sin embargo, le viene la estrella, que ella tiene un ser de luz tremendo, que su humildad es la que le marca su futuro, por eso sí sale adelante de cualquier circunstancia, y es más, la rueda de la fortuna, en que cuatro meses más Júpiter brillará en su energía. Mira, qué bien. Muchas gracias, carencita. Tengo otra pregunta. Aquí tenemos a nuestra amiga Cecilia. Dice que lleva un año sintiéndose mal, se ha hecho de todo, exámenes, etcétera, y no le encuentran nada. Ella nació el 27 de octubre de 1967. Ya, efectivamente, ella tiene un proceso kármico, ella tiene una energía que viene de sus ancestros, que alguien de la familia para atrás ya venía con algunos temas de este tipo. Hay portales que se hablen, Matías, debido a la dualidad que uno tiene. Cuando uno tiene temor, cuando uno tiene angustia, miedos, eso te abre una energía, y esa energía se empieza a vibrar de un modo que empieza a perjudicar la parte corporal o física, que era lo que hablábamos en Marte. Entonces, ella lo que requiere es trabajar su dualidad. La dualidad es cerrar esa debilidad emocional que ella tiene para que esta energía no entre en ella, que son energías externas a ella, que son de terceras personas que tal vez no le están emanando la mejor energía por diversas situaciones, incluso puede ser porque le afecta lo que está pasando en Chile o en el mundo, porque hay gente que es muy sensitiva a lo que está sucediendo hoy día, está muy sensible. Entonces, lo que vamos a trabajar es la energía de la dualidad. ¿Esto cómo se trabaja? Se trabaja desde el registro acástico. La gente me preguntará, ¿qué es el registro acástico? Es la línea de vida que conecta tu vida con tu espíritu y tu doble etérico, que es como tú en todos los planos. Nosotros somos multiplánicos. Estamos aquí, estamos en varios planos a la vez. Si nos sanamos desde arriba, se sana el cuerpo abajo. Entonces, lo importante es que ella va a tener que trabajar con velas verdes, por lo menos unas 10 velas verdes para darse energía. Y tiene que cerrar los miedos, las angustias y los dolores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar esta palabra tetragramatón, que es una palabra de poder. Vamos a invocar el nombre sagrado de Dios Adonai, Adonai, muy reconocido, y vamos a pedir cerrar los canales negativos. Y vamos a pedir la transmutación de la energía negativa en energía positiva. Transmutación de energía negativa en energía positiva. Cualquier cosa, chiquillos, bueno, tienen mis redes sociales, tienen mi WhatsApp, y quieren hacerme una consulta, un consejo. Siempre yo estoy predispuesta, Matías, para la gente que nos sigue. Me avisa, oye, Karen, te escuché, y me avisa que necesita su consejo. Pero lo más importante, chiquillos, es trabajar estos miedos, estas angustias. Porque las energías de terceras personas también afectan. Cuando uno de repente va a un lugar donde hay gente muerta, por ejemplo, en los cementerios hay gente que se afecta con esa energía. Claro, gente más sensible, Karencita. ¿Y cómo usamos esta palabra tetragramatón? Tú la vas a estar recomendando desde el martes pasado, pero ¿cómo la insertamos? ¿Dentro de una oración? Una oración normal, y tú invocas, así como invocas a Yahvé, a Elohim, a Donai, a Jehová, invocas al tetragramatón. Es un nombre sagrado de Dios. Ok, ok. ¿Tenemos otra, Iván? Sí, tenemos la última, mi querido Matías y Karencita. Dice, hola, felicitar al matinal, especialmente para Karencita. Mira, te manda muchos saludos, Karen. No, gracias, chiquillos. Nuestra amiga Nadia dice y pregunta, ¿cómo será para mí el resto, lo que queda, del 2020? Ella nació el 5 de julio de 1968. Vamos a ver. Nuestra amiga Nadia. A ver, Nadia, tú eres una persona muy buena de energías, pero eres demasiado noble y te entregas mucho. Mi consejo es que te empieces a querer más tú y no dar tanto al resto. Eres muy generosa. Está bien serlo, pero hay que evitar los corpóreos o las energías de terceros que te puedan afectar. Te siento sensible. Te voy a indicar unas 5 velas rosas porque necesitas aura de energía rosada para tu aura. Anote Nadia, anote. Entonces, ahora, claro, ella es muy querendona. Me da la sensación que se entrega mucho del alma. ¿Y qué pasa? Necesita energías de rosa. O sea, ojalá colores rosa, cuarzo rosa, baños con rosa. Entonces, eso es súper importante. Ahora, le viene bien en la medida que ella empiece a equilibrar la balanza de la generosidad para ella. O sea, que hay un chiqui que ella tiene que cobrar con Dios. Entonces, a pedir esa energía a favor tuyo, con la palabra que trae la matón y las velas rosadas. Porque yo veo que eres demasiado generosa y a veces la gente te puede afectar. La carta del diablo es que te han afectado emocionalmente. ¿Ya? Entonces, hay que quererse, pero también uno tiene que quererse a uno y no dar tanto por la vida. Listo. Tremendo consejo, Nadia. Espero que hayan anotado entonces las cinco velitas rosas y usar cositas rosas, ropa, algo que te identifique con ese color. Mira, Mati, este es un cuarzo rosa muy lindo que tengo acá. No sé si lo alcanzan a ver. Y ella lo que necesita es eso. Piedras rosadas, cuarzo rosa, energía. Incluso yo me hago baños con... Yo pesco pétalos de rosa en agüita y hago baños con rosa. Eso sería maravilloso para Nadia porque ella es demasiado generosa de alma y por eso le han pasado cosas que no se han sentido bien. Necesitamos empezar a dar amor a ella. Así que, harto angelito, Nadia, te mando harta luz. Linda, Karen. Karen, la última pregunta antes ya de cerrar esta sección de astrología. Mucha gente ha vivido durante todos estos momentos difíciles, desde marzo hasta ahora, sueños muy raros, Karen. No sé si te han llegado preguntas respecto a eso. ¿Qué pasa con esos sueños? Estamos con apertura de portales, Mati. Estamos con apertura de portales. Están llegando seres de otros planos. Han habido avistamientos. Estamos con energías que entran al planeta. Tenemos que entender que hay otros seres que no solamente estamos los humanos y vienen a ayudar a los humanos. Pero nosotros tenemos que entender que se abren planos y al abrirse a planos se abre el tercer ojo. Y ahí empiezan los sueños extraños que la gente no entiende, las señalen y es porque hay una apertura de conciencia a la quinta dimensión. Ok. Karencita, te mandamos un abrazo gigante de parte de todo el equipo de Tu Conexión. Un aplauso. Y nos reencontramos el martes. El martes vamos a ver por cada signo. Vamos a tirar las cartas para la semana por cada signo en Marte. Eso para que la gente se vaya preparando cómo nos viene la semana. Karen, un besito, un abrazo. Nos vemos pronto. Chau, chau. Ahí está, entonces. Karen Norma Sábal de EscuelaEsotéricaIsis.cl, mi querido Iván. ¿Quedó ya listo con la energía? Quedé perfecto con la energía, mi querido Matías. Así que, no, y además que es muy seca, muy seca Karencita. Karen es seca y esperamos que los que le hayan mandado los mensajes también hayan quedado contentos con las respuestas, con los consejos que nos dio Karen. Exactamente. ¿Sabes qué es lo que...? Pero mira, ya para el martes yo creo que hoy es el amor para mí. Ay, el amor. Sí, el amor para mí. El amor es una magia. Una simple fantasía, dicen por ahí. Es como un sueño. ¿Y al fin lo encontré o no? Y al fin lo... No, todavía no lo encontré. Y por eso le quiero preguntar a Karencita. Está bien, está bien. El martes. El martes. Prepárese entonces para... Exactamente. Y acierta, así que prepárese para lo que le voy a decir. Tiene que estar sentado. Sí, 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 sí. Ay, ay, ay. 12 con 21. ¿Nos vamos a una pausa? No, me dice aquí producción que nos vamos a ir... Sí, a una pausa. Sí, nos vamos a ir a una pausa. Sí, pues Mati, porque tenemos una invitada de lujo. La tuvimos también en TSNX en la tarde. Ahora nos visita en la mañanita. ¿Tú sabes quién es? Claro que sí. Nos visita Belén Toledo, una gran cantante también que nos viene a presentar uno de sus últimos hits a la vuelta de la pausa comercial.